El Gobierno Municipal del Cantón Palanda presenta su programa informativo Construyendo un mejor futuro Un espacio destinado a informar sobre la gestión municipal Entrevistas, reportajes y más En las voces de los protagonistas Y el diálogo directo con el alcalde del Cantón Segundo Jaramillo Quesada Bienvenidos Muy buenos días amigos y amigas oyentes Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Construyendo un mejor futuro El Boletín Informativo Radial del municipio de Palanda Aquí les compartiremos la información más relevante Sobre todas las actividades que ejecuta la actual administración municipal Esto como parte de un proceso semanal de rendición de cuentas Dirigido a ustedes, nuestros mandantes Les saluda Diego Fernando Rodríguez Iniciamos la programación Vamos a dar comienzo al presente programa Y para ello queremos dar la bienvenida a esta mesa de trabajo Al primer personero municipal Ingeniero Segundo Jaramillo Quesada Señor alcalde Saludos cordiales Bien amigos Saludo cordial a cada uno de ustedes Gracias por estar hoy sábado 16 de junio del 2018 acá En esa presente revista informativa Gracias Fernando por estar acá Un saludo cordial a todos los amigos que nos sintonizan A todos quienes estemos Tenemos la familia municipal Trabajadores, empleados, concejales También un residente especial Un saludo cordial también a nuestros hermanos chinchipenses A los amigos que nos sintonizan en otras provincias Realmente una semana bastante agitada también El tema del recorrido con el viceministro Creo que fue importante También el tema de las lluvias Bastante difícil El tema de trabajos en cuanto a que ver el astrado Ahí en Quebradonda Así que tenemos ahí algunos inconvenientes No se avanza También llegar a ustedes amigos del sector Sobre todo eso también depende mucho De lo que el tiempo nos favorece Para poder avanzar Pero bueno ahí estamos trabajando Igualmente en tema de derrumbes Hacer la vía mismo allá al sector Teníamos algunos inconvenientes Pero bueno ya se ha dado paso Ahí se ha dado también mantenimiento En algunos sectores Y en ese sentido venimos trabajando También arrancaron ya acá las festividades Por En Palanda Sobre todo lo que tiene que ver Las vistas religiosas Así que también hemos estado ahí colaborando Gracias a la comisión de De fiestas también Por tomarnos en cuenta Pero bueno Dentro de esta semana También se dará La próxima semana que viene El tema de lo que es El jueves cultural Así que también estaremos hablando En lo posterior Y naturalmente agradecerles A todos quienes nos han invitado No estuvimos ahí presentes En el pregón Pero bueno Ustedes tienen conocimiento Por estar acá Creo que es importante El recorrido de Cuarto Eje Villal Así que amigos Son trabajos que se vienen dando También el tema de Trabajos allá en San Francisco En el tema de Una guardarraí Estamos ahí trabajando también Nos da gusto ya ver Para la próxima semana También ya tenemos La excavadora lista Para poder ingresar A lo que es ya A los trabajos Así que también es Una buena noticia También dentro de lo que Tiene que ver Con la maquinaria También en mal estado Acá también en Palanda Lo que tiene que ver El estadio Nos faltó ahí una parte También el tema De la motoniveladora Que sufrimos ahí Un percance Pero bueno Son temas también difíciles Y sobre todo También el tema Que tiene que ver Con lo económico Ustedes conocen Que realmente Hoy por hoy Está la situación Más compleja Los recursos No llegan Nomás Lo suficientes Acá a la institución Y eso nos está pasando Una mala factura Así es que Esperemos amigos De Cantón Palanda Sobre todo Que esto vaya mejorando A pesar de que El petróleo Parece que está En buen precio Pero la realidad Es que nos están Recortando aún más Los recursos Eso nos está Bastante afectando El tema de pagar Proveedores El tema de hacer obras Amigos Tema de concentración Hacia ustedes también Para que nos tengan Un poquito de paciencia Pero bueno Ante todo ello Los trabajos Se los vienen desarrollando El tema del cantareado Allá en Tapala También está avanzando El tema del cantareado Pluvial También en San Francisco Tenemos que esperar Un poquito Que se levante Un poco la lluvia Ya tenemos Todos los materiales Acá en la institución Para poder ser trasladados Y poder trabajar En los próximos meses Así es que eso Nos estamos ya Comprometiendo Sobre todo Dentro de un programa Que tenemos establecido Para poder trabajar De administración directa También amigos Debido a las festividades También yo creo que Es propicio Para poder De alguna manera Y sobre todo Recordarles a todos Ustedes El tema De residuos sólidos También estamos Haciendo esta campaña De clasificación De la basura Tenemos una entrevista Acá con María También para que Les pueda explicar Pormenores Pero ante todo Es necesario Sobre todo Que nos ayuden Acá en la cabecera Cantonal En Valladolid En todos los sectores Donde se hace la recolección Hacer la clasificación Respectiva Ustedes conocen Que es un proyecto Se lo ha venido dando A lo mejor Estuvimos separados Un tiempito Pero bueno Yo creo que Vale recordar Y sobre todo Ya para poner en vigencia Son temas que Ya tenemos acá El tema del reciclaje Acá en la celda emergente Y estamos ahí trabajando Pero sobre todo Para que ustedes amigos Nos puedan ayudar Sobre todo Con los niños Con los jóvenes Para ir socializando Este tema De clasificar El tema de la Recolución de la basura Acá a nivel cantonal Sobre todo Utilizar los tachos Que tenemos ahí Tanto el verde Como el negro Para que de alguna manera Ustedes podernos Ir ya comprendiendo Así es que Estamos ya nuevamente Con esta campaña De socialización Para que ustedes Nos puedan ayudar En el tema de Clasificación Valera la redundancia Así es que amigos En ese sentido Estamos ya trabajando Esto empieza a partir De lunes 2 de junio Se realizará Inspecciones a los usuarios Que incumplan la norma Queremos ya un poquito Mayor darle énfasis A este proyecto Así es que amigos Pedimos de todo corazón Que nos sepan entender Que son proyectos Que en verdad Necesitamos toda la comprensión De ustedes amigos De quienes habitamos En el Cantón Palanda Así es que Estamos contentos Sobre todo Yo creo que En ese sentido Hay que socializar con ustedes Porque estos trabajos Estos proyectos Se los puede llevar a efecto Siempre y cuando Haya esa acogida Por parte de ustedes Con ciudadanos Y sobre todo El apoyo a todo Este tipo de trabajos Así es que Tenemos acá la entrevista Fernando Para que sea escuchada Por todos ustedes Con María Godoy De acuerdo señor alcalde Les invitamos a escuchar La entrevista Con la ingeniera María Godoy Quien es jefa De gestión ambiental De la municipalidad Ella nos comenta Por menores De lo que será El proceso de recolección De desechos sólidos Para una adecuada Clasificación Esto a fin de evitar Inconvenientes Con nuestra ciudadanía Buenos días Amigos Ollentes De este Medio de comunicación Agradecerles a ustedes Por ese tiempo Que nos contribuyen Para ser escuchados Y llegar con el mensaje A cada uno de ustedes Bueno Como dentro Del municipio El objetivo De nosotros Es contribuir A mejorar La calidad de vida De cada uno De nosotros Que desde nuestros hogares Podemos llegar A esto Cada uno Poniendo su granito De arena En este caso Queremos comentar Acerca de la clasificación De la basura Que nosotros Como municipio Tenemos ya Un lugar adecuado Donde podemos Disponer Finalmente Los desechos Tanto Orgánicos Como inorgánicos En este caso Que serían Los desechos comunes Para ello Rogamos La contribución Como les decía A cada uno De ustedes En sus hogares A nivel de cantón Que nos ayuden Con la clasificación Desde su generación Esto quiere decir Que desde las casas Podemos Clasificar la basura En lo que corresponde A desechos orgánicos En ellos Están Lo que se pudre En este caso Tenemos cáscaras De frutas De la misma comida Que nosotros Preparamos diariamente Poner en este tacho De color verde Que nosotros Hemos entregado En tiempos anteriores Y la basura Que no se pudre Como tenemos Plásticos Botellas Vidrios Papel Y también Los desechos En este caso Los papeles Del baño Si les rogamos Que nos colaboren En poner funditas Para Para sí mismo Al momento De nosotros Realizar la clasificación De cada uno De estos lugares De estos desechos En el sitio final No se nos haga Un entrevero Estos desechos Inorgánicos Van en el Tarro negro Entonces para ello Rogamos Que Que desde Desde su casa Desde su casa Vayamos clasificando Nosotros A partir Desde el 2 de julio Vamos a iniciar Ya haciendo Inspecciones Salidas Junto con el Recolector A ver Cómo 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 Lo estamos Haciendo Y para ello Si nosotros Ponemos un granito De arena Ayudamos Con el ambiente Desde nuestras casas No vamos a traer Mayor Problemas Luego Con Dentro de la Municipalidad Para el cumplimiento De esta norma En todo caso Los que no tienen Los 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 tachos En este caso Verde y negro Que se acerquen A la municipalidad Donde pueden adquirir Con una Planilla De Agua Y la cédula Copia de cédula Y certificado De votación Para que sean Adquiridos Y la cancelación Se daría En el lapso De los 6 meses Donde se Dividen Estas cuotas Entonces Para ello Le rogamos A toda la ciudadanía Vamos a iniciar En Valladolid Y Palanda Con los Tachos Luego Nos Iremos ya A las parroquias Rurales Y en este caso Les Les rogamos A Valladolid Y Palanda Que nos contribuyan A partir del 2 de julio Nosotros ya iniciaremos Con inspecciones Como les decía También El llamado De atención A toda la ciudadanía De Palanda En vista Que se ha mejorado Muchísimo El turismo Tenemos la visita De varios extranjeros De De aquí mismo Del mismo país Que vienen a visitar Palanda No botemos La basura En la calle No esperemos Que el municipio Lo haga El barrido De calles En la mañana Y tarde Se lo hace Porque la gente No contribuye Botan La basura Al momento De consumir La dejan En la calle Entonces En esto Damos un mal Aspecto A los visitantes Y a nosotros Mismo En ello Les rogaría Si nosotros Contribuimos Con esto Damos una mejor Presentación De nuestro cantón Y nos mantenemos Dentro de una categoría De un Palanda Limpio Para todos Este llamado De atención Les rogamos Los dueños De locales Por favor Pongan sus Basureros Los dueños De las tiendas De los restaurantes Y no montonen La basura Fuera Más bien Tener ese espacio Ese recipiente Fuera Para que el momento De llenarse Guárdenlo Al momento Que pasan Los El recolector Pasen Recogiendo Estos desechos Bueno Me voy a extender Un poquito más Diciendo los horarios Los horarios Son de lunes Jueves Y sábado Vamos a pasar Recogiendo Lo que es Basura orgánica En los tachos verdes Y los días Martes Y viernes Lo que es La basura Inorgánica La que no se pudre En los tachos negros Para ellos Les rogamos De favor especial Tomar en cuenta Esto que es Para una mejor Calidad de vida De nuestro cantón Agradeciéndoles A todos ustedes Por el momento Que nos han dado Para escucharnos Y mantener Esta información Hacia ustedes Llegar con esta Información Hacia ustedes Esperamos Desde ya Su colaboración Su contribución Y muchísimas gracias Por este espacio Que me han brindado Construyendo Un mejor futuro Construyendo Un mejor futuro Un espacio Destinado a informar Sobre la gestión Municipal Del Cantón Palanda Estamos muy contentos Entrevistas Reportajes Y más En las voces De los protagonistas Y el diálogo Directo con el Alcalde Del Cantón Segundo Jaramillo Quezada Estamos acá Para hacer Información Confiados En que las cosas Que estamos haciendo Están por esa línea Correcta Y gracias a todos Construyendo Construyendo Un mejor futuro Construyendo Un mejor futuro Escúchanos Todos los sábados Desde las 7 de la mañana En esta estación Radial En esta estación Radial Vamos a continuar Con la revista Informativa Institucional Del municipio De Palanda Bien Dentro de esta semana También como les decía Arrancaron las festividades Desde el 14 Hasta el 24 De junio En honor a San Juan Bautista Patrono Acaba de la cabecera Cantonal Tenemos algunas actividades También para nosotros Poder ayudar Poder colaborar Dentro de estas festividades Además de lo deportivo Y además Así otras actividades Que tenemos Pero bueno Creo que es Un encuentro Intergeneracional De personas con discapacidad Y adultos mayores El próximo jueves 21 en el día A partir de las 9 de la mañana Así es que Les invitamos A todos A que participen En el parque central Y creo que es importante Estamos ahí Trabajando conjuntamente Con el Mies En estos proyectos Que tienen que ver Con adultos mayores Con discapacidad Con los CIVB Sobre todo Apoyando a este sector Vulnerable Así es que Este es un espacio Donde podemos Brindar un poco De confraternidad Alegría A las personas Con discapacidad Y adultos mayores De nuestro cantón Así es que A todos los amigos A todos los amigos De Palanda Que están a cargo De algún familiar Así es que Vamos a acorde Para que se den cita El jueves Acá al parque central Para tener un programita A menos Sobre todo Ayudándolos A estos amigos Que realmente Creo que Merecen esto Y mucho más Así es que Estamos haciendo La invitación respectiva Tenemos aquí también Las trabajadoras Así es que Ellas nos van a dar Pormenores Sobre todo El programa Que se va a llevar a cabo El apoyo De donde recibimos Sobre todo También yo creo Que la finalidad Con que Porque lo hacemos Y sobre todo Para estar ahí Una mañana Compartiendo Con ellos Es que también En la cordial invitación Para todos Quienes nos quieran Acompañar Dejemos con la intervención De las niñas Que trabajan En este proyecto Muy bien Señor ingeniero A continuación Queremos poner En su consideración La entrevista Que realizamos Con las organizadoras Del quinto encuentro Intergeneracional De personas con discapacidad Y adultos mayores De Palanda Nos referimos A Lady Merino Y Alexandra Vicente Ellas nos brindarán Más detalles De lo que será Este importante evento Escuchemos la entrevista Por favor Muy buenos días Diego Muy buenos días Amigos oyentes El objetivo De esta actividad Es incentivar Principalmente La inclusión De este grupo De personas De este grupo Prioritario Como son las personas Con discapacidad Y adultos mayores A este tipo de eventos Para que participen Más directamente Con la comunidad Y vean que ellos No están ajenos A nuestra realidad Que son parte De nuestra De nuestra vida cotidiana Y que son muy importantes Para nosotros Es hacerles ver El lado bueno El lado humano De las personas Y también De esta manera Estamos incentivando A que toda la ciudadanía En general Pues vea Que las personas Con discapacidad Y adultos mayores Son parte De nosotros No las podemos Excluir Eso digo Perfecto Lady Alexandra Este tema Que se desarrolla Ya en su quinta edición Lo están coordinando Directamente El Mies Y el municipio Y el municipio De Palanda Si se lo ha venido Haciendo Buenos días Diego Bueno si La verdad Es el quinto evento En el que Se está desarrollando Y las cabezas principales Que han estado En esto Es el GAT Cantonal Y el Mies Principalmente Y el grupo De trabajo Adicionalmente Entiendo que habrán Otras instituciones Que también están Contribuyendo Si bien no Directamente Pero poniendo Su personal Poniendo algunas Presentaciones Como es ese Tema de coyuntura Bien Diego En primera instancia Como invitados De honor Estarán presentes El Mies Sonal Mies Distrital El Distrito De Salud El Distrito De Educación Los GAT Parroquiales Del Cantón Palanda La Liga Deportiva Cantonal De Palanda El Ministerio De Interior Fiscalía Los párrocos De San Francisco Valladolid Y Palanda Así como Las instituciones Educativas Como la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriana Y la Escuela Fiscomisional La Dolorosa Es importante Que estas instituciones Se vayan sumando Para que Tengan Un mayor grado De inclusión Desde las instituciones Educativas Desde los niños Es importante Fomentar este tipo De actividades Así es Diego Para nosotros Es muy importante Fortalecer Esa educación Que imparten Desde los hogares Y luego Desde las escuelas Para que Estemos todos De forma igual Ya sea Personas con discapacidad Adultos mayores Y las personas Que tenemos Todas las capacidades Iguales Pero Más bien A través De este tipo De eventos Se incentiva A ver la importancia De lo que es La inclusión Perfecto La ciudadanía Se preguntará Mi estimada Alexandra ¿Qué va a haber Ese día? ¿Qué nomás Se va a realizar? ¿Qué le podemos contar A los amigos oyentes? Bueno El horario Que tenemos Para ese día Es En primer lugar El día jueves 21 De junio A partir de las 9 De la mañana Hasta la 1 De la tarde Aproximadamente En primera instancia Gracias a la colaboración De nuestro párroco Del cantón Tenemos la Sagrada Eucaristía Que será en honor A este grupo Prioritario Tanto de las personas Con discapacidad Sus familias También Y los adultos Mayores Entonces La Sagrada Eucaristía Será a partir De las 9 Hasta las 10 Y A partir de las 10 De la mañana Y arrancamos Con la programación Entre ella Tenemos Psicodramas Tenemos Algunos bailes Modernos Tenemos unas Intervenciones Artísticas Así también Lo que son Los bailes Tradicionales Se realizarán En entrega De recuerdos Y el Almuerzo Eso prácticamente En resumidas palabras Sería El desarrollo Del programa La invitación Está abierta Para que la ciudadanía Esté presente Ahí observando Formando parte De esta actividad ¿Cierto? Claro que sí Como se va a realizar En el parque Todas las personas Están invitadas Especialmente Las que Les gusta Ver a estas personas A este grupo A este grupo Que es bien importante De que nosotros Los homenajemos De que nosotros Estemos agradecidos De que ellos También como seres humanos Tienen un valor Importante En la vida De acuerdo A cada Discapacidad O lo que Cada uno Posea Pero siempre Hay que reconocer Y recordar Que son seres humanos Como cada uno De nosotros Y tienen Su valor Importante En la sociedad Como siempre Las autoridades Del municipio De Palanda Estarán presentes En este evento ¿No? Sí Así es Diego Estarán presentes En primera instancia El ingeniero Segundo Jaramillo Alcalde del Cantón Palanda Su esposa La cámara edilicia Que también Hemos pasado Las invitaciones Y la mayoría De instituciones Espero que no Se nos haya quedado Por alto en alguna Desde distritales Sonales Lo que es Del Mies Distrito de Educación Distrito de Salud Desde Liga Deportiva Cantonal Palanda Porque nos parece Súper importante Que ellos Como cabezas principales De todas estas instituciones Vean Cuál es el valor Y desde qué punto Ellos pueden darle Otro valor significativo También En cada una De sus instituciones Para concluir La entrevista Reiteramos La invitación A la ciudadanía Para que esté presente El día La hora Y una invitación Para que realicen Las dos Por favor Claro que sí La invitación Está abierta Al público Va a ser el jueves 21 de junio A partir de las 9 de la mañana En la Santa Iglesia Del Cantón Palanda Donde iniciaremos Con la Santa Eucaristía Y luego nos dirigiremos Al Parque Central A las 10 de la mañana Donde se empezará El programa Sociocultural Todos cordialmente invitados Traigan a todas Sus familias Para que disfruten De este evento Sí A todas las familias Para que colaboren También en los juegos Y todo así Para que pasen Un momento ameno Bien Alexandra Muchas gracias Por este diálogo Gracias también Diego Por darnos la oportunidad De dar a conocer A la ciudadanía Los programas Que se vienen A cabo En las fiestas De San Juan Bautista Y a su vez Del GAT también Ya estamos En el tercer Y último bloque De información Señor Alcalde Bien amigos Como habíamos dicho Al inicio Es una semana Muy importante Sobre todo El tema del recorrido Del viceministro De infraestructura vial Como es el ingeniero Aurelio Hidalgo Yo creo que Ha sido empático Y sobre todo Yo creo que Las gestiones realizadas Con anterioridad A partir de lo que ya Prácticamente Terminaron mutuamente Este proyecto Y se quedó ahí Como está Realmente todos Ustedes conocen Para algunos Incrédulos Para otros también No se puede dar Para otros se puede dar Pero bueno Yo nosotros Como autoridades Tanto de Palanda Chinchipio Yo creo que Nuestra obligación Es gestionar Nuestra obligación Es exponer Las necesidades Que tenemos Sobre todo Dentro del primer tramo Y sobre todo También dentro Del segundo tramo Que ya se contraten Los estudios De que ya se vea En obra Se vea ya Los trabajos Se vea ya Algo efectivo Hemos dicho También en ese sentido Estamos Con ustedes Amigos Chinchipiens Yo creo que En realidad Es un sueño Que se viene truncando Ya de tiempo atrás Estos son compromisos A nivel nacional Tanto Ecuador Y Perú A raíz de la firma De la paz Lo hemos dicho Y creo que Si es menester De que a lo mejor El ministerio Sacrifique alguna obra Por otra provincia Yo creo que estamos Totalmente de acuerdo Para que este sector Tanto de Chinchipio Y Palanda De sectores fronterizos Tengamos ya Cristalizado Este sueño De tener este cuarto Deje vial Culminado Sabemos que es difícil Complejo Sabemos las situaciones Económicas Pero creo que También hay que Priorizar estas obras Sobre todo Porque de alguna manera Está estancado Este primer tramo Tenemos ahí Algunas alcantarillas Que se están Deteriorando Y muchas cosas más Por este primer tramo Se haga este trabajo Ustedes conocen El puente Acá en Palanda En la llegada En la quebrada Acá de los muertos Como se conoce El tema de Agua Dulce El tema del puente De límite Entre Palanda En la chinchipi Yo creo que Todo eso Si se lleva A efectivizar Estamos seguros Que lo van a contratar Para que Más allá De ya tener la obra La infraestructura nueva Sobre todo También por la Que nos van a permitir Dar ahí Alguna manito De obra Para nuestra gente Para nuestros trabajadores Acá del sector Así es que también Eso nos complace Y sobre todo Esperemos Hacer el seguimiento Y esperemos Que eso se lleve A efectividad Así es que estuvimos Ahí exponiéndole También al viceministro El tema De Valladolid El tema De que hay Unos trabajos Incompletos El tema De la vía Calle Amazonas Acá también La entrada A Palanda Yo creo que Son compromisos Que el anterior Ministro ya asumió Y esperemos Ahora que también El nuevo Y con ese recorrido Con esta información Que lleve El señor viceministro Se pueda hacer realidad También estas entradas A Palanda Sabemos también Que son recursos Que tienen que intervenirse Dentro de lo que es El primer proyecto Del primer tramo Del presupuesto Que tenemos por ahí O que se tiene Dentro del ministerio Así que esperemos Que sean tomados en cuenta Sobre todo Para salir ya De estos trabajos Que están pendientes En ese sentido Así que tenemos aquí Algunos audios Fernando Para que sean escuchados Debido al tiempo También debido A lo que es Bastante extenso En los diálogos Estaremos ahí Tomando algunas Partes de lo más importante Pero ante todo Agradecerle también Aquí públicamente A todas las autoridades De la provincia Yo creo que aquí Tanto prefecto Viceprefecta Compañeros alcaldes Los gobiernos parroquiales Tanto de Palanda Como Chinchipe Siempre hemos estado Gestionando Siempre hemos estado Saliendo a Quito Yo creo que Todos tenemos que ver En ese sentido Pero también Al asambleísta Tanto Helio Peña Como Absalón Capoverio Creo que cada uno De ellos ha puesto Su parte Pero en ese sentido Estuvo por acá El asambleísta Helio Peña Así es que también Mi agradecimiento a él En particular Por la invitación Porque siempre hemos estado En contacto con él Sobre todo Estos temas De índole nacional Se podría decir También del sector sur Así es que Gracias por esa Coordinación que ha habido Sobre todo por la invitación Aquí juntamente Con los señores concejales Presidentes De los gobiernos parroquiales Que estuvimos acá Tanto en Valladolid Como en Palanda Así es que Esperando que todo esto Se lleve a efecto Sobre todo ya queremos ver En el portal La contratación De estos puentes Y de todos los puntos Críticos que tenemos Dentro del primer tramo Así es que amigos Yo creo que hay que Invitarlos a seguir Manteniendo esta unidad Tanto en Chichipe Como en Palanda Para que en un tiempo No muy lejano Ver realidad este sueño Así es que amigos De nuestra parte Como autoridades de Palanda Siempre estamos ahí atentos Para poder salir a gestionar A acompañar Y naturalmente Esperando con los recursos Que sean destinados Que se pueda terminar Este proyecto Tan importante Para este sector Así es que Fernando de mi parte Agradecerles a todos ustedes Esperando también Poder contribuir En lo que se pueda Y en nuestro cantón Seguir trabajando En los temas Viales En los temas También de infraestructura Estamos ahí Para empezar Algunos otros trabajos Pero esperemos La situación De lo económico Es bastante difícil Esperemos que se vaya mejorando Para nosotros Poder también ir saliendo De algunos compromisos Por acá Así es que amigos A todos ustedes Iniciamos estas festividades De San Juan Bautista Así es que todos Recomendarles también Una prudencia En este sentido Y gracias también A toda la comisión Al reverendo Párrago También por tomarnos En cuenta Y invitarlos también Para el próximo jueves Tanto en el día Como en la noche Cantares de mi tierra Que estaremos ahí También haciéndolo Así es que invitarlos también Para de una manera especial Ahora queremos arrancar Lo más humanamente posible Puntuales Para poder Como ustedes conocen También el tema Del tiempo El tema de la participación Que hay bastantes En este sentido Para poder tener Una noche también Ahí de fraternidad Así es que amigos Invitados todos Para el próximo jueves Tanto en el día Como en la noche De esta manera amigos Damos por terminada Esta intervención Así es que dejamos los audios Y abrazos para todos Nos vemos el próximo sábado Gracias por formar parte De esta programación Señor ingeniero Ahora como usted Ya lo anunció En honor al tiempo Indicamos que no podremos Escuchar todas las intervenciones Realizadas En la reunión Que tuvo lugar En la ciudad de Zumba Primero pondremos En su consideración Las palabras del ingeniero Segundo Jaramillo Quesada Alcalde del Cantón Palanda Durante la sesión de trabajo Antes mencionada Que a propósito Se efectuó Una vez concluido Todo el recorrido Por el tramo 1 Y tramo 2 Del cuarto eje vial Realmente Me uno A sus pedidos De quienes me antecedieron La palabra Sabemos Que este es un sueño De nuestros abuelos De nuestros amigos Y de mucha gente Que a lo mejor Ya se nos fue Y esos sueños Y esos compromisos Señor viceministro Que en ese entonces Asumieron Los presidentes Eso estamos acá Nosotros Conjuntamente Palandenses Y los principiantes Gestionando Estamos presionando Para que se den Realidad Y se cumpla Ese sueño De haber culminado Este cuarto eje vial Desde Vilcabamba Palanda Bellavista Y Laval Pero también sabemos Y somos conscientes De todo lo que ha pasado No es a lo mejor Que nosotros Como Cantón Palanda Ya tengamos O nos sintamos satisfechos Sabemos Que estamos En un 80 A 90% De este primer tramo Pero usted Yo lo felicito Señor viceministro Y realmente Creo que Estamos más que seguros Que luego de este recorrido Que usted vaya Y entregue Ese informe Y en territorio Que usted Estuvo recogiendo Sabemos Que esto va a ser Eficiente Y sobre todo Tenemos la confianza De que ya En los próximos días Se ponga de manifiesto Como le decía El ingeniero Calderón En materia técnica Gracias a Dios A lo mejor Ya tenemos Esa partida presupuestaria Por la primera parte De contratar Los puentes Y sobre todo También Los estudios Puede ser una actualización De los estudios Que se tengan En el segundo tramo Que bonito sería Y nosotros Como palandenses A lo mejor En dos meses O tres meses Ya Iniciar la construcción De puentes Y a lo mejor Hacer un programa En nuestro cantón El inicio también De los estudios O trabajos En el segundo tramo Finalmente Les participaremos Las declaraciones Del viceministro De infraestructura vial Ingeniero Aurelio Hidalgo Durante Esta asamblea Y realmente Soy el primero En reconocer Que esta vía Está abandonada Y realmente Yo creí Que era una carretera Que había Que tenía que ser Mantenida Pero realmente Esta no es Una carretera Este es sencillamente Un camino Y por lo tanto Incluso Muy difícil De mantenerla En esas condiciones Empiezo diciendo Aunque ese no es el final El presupuesto Que tuvimos nosotros En el Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Para este año Fue recortado En más de la mitad De nuestro presupuesto En base a los conceptos Para la actualización Y en este tramo Y en este tramo Los estudios Por razones varias Que no conozco Le pusieron 214 millones Que a precio actualizado Seguramente De ser 240 millones Para 50 kilómetros Es decir 4 millones y medio De dólares Por kilómetro Aquellos que tenemos Experiencia En la vialidad Nos parece Algo Inconcebible Un valor Tan alto Estamos muy conscientes El señor Prefecto Que con 120 millones De dólares Nosotros podemos Construir esta obra El objetivo Es ese El objetivo Es revisar Los estudios Optimizarlos No por tratarse De cambiar Las características Sino definitivamente Para hacer Una realidad De estos estudios Y hacer También una realidad De su construcción Hemos pensado Que una real Solución Como bien nos dijo El señor Prefecto Es Hacer un proyecto Con Una presentación De presupuesto Plurianual Que Al menos Comprometa 30 millones Anualmente De tal manera Que la obra Se la pueda ejecutar En un avance Continuado Pero seguro Y firme En cuanto al compromiso Esa es Es la cual Que como consecuencia De los estudios Nosotros como M-TOM Nos comprometemos A conseguir Y a proponer Y a Dentro de nuestro Presupuesto No solo para el año 2019 Sino con el concepto Plurianual Para que Para que en un máximo De cuatro años Se tengan Los 120 millones De dólares Que estimamos En requerir Para que esta obra Esta ocasión Se haga una realidad De esta manera Concluimos Con este programa Agradeciendo Por su sintonía Y recordándoles Que la institución Municipal Del Cantón Palanda Trabaja siempre Con transparencia Y con responsabilidad Muchas gracias Muy buenos días Gracias por sintonizarnos Construyendo Un mejor futuro El programa Informativo Radial Del gobierno Municipal De Palanda Escúchanos Todos los sábados Desde las 7 De la mañana En esta estación Radial De la mañana